Simplemente que es un poco, o sea, me parece importante esta parte porque al final, digamos que estas cuestiones didácticas a mí y yo estoy un poco en contra de ello. Porque al final parece que los artistas tenemos que someternos, o sea, nosotros tenemos un ámbito de investigación y parece que nos tenemos que someter a un tipo de discurso que viene marcado por la institución, que en última instancia viene marcado por aquellas personas que valoran la tarea de la institución que suelen ser los políticos. Los políticos, pues lo siento mucho decirlo, pero en este país son unos tafios que no se entienden de nada y al final tenemos que estar diciendo obviedades y simplificándolo todo para que parezca que se entienda y esa labor que se cree que es lo didáctico como algo completamente separado de lo que es lo propio ambiente artístico, que es como darle explicación, como si hubiera una diferencia entre lo que es el contenido y el continente, con lo cual yo estoy absolutamente en contra. O sea, que decir que yo por principio estoy en contra. Claro, en este caso, como de repente ha sucedido así, a mí tampoco me apetece deciros, ah, no, no, yo no quiero hablar, no, o sea, como montarme en esa figura de artista como de repente de mitificarlo y decir, ah, yo no quiero decir nada, no sé, o sea, yo no tengo problema en hablar, pero simplemente es una cuestión de qué contexto, en el contexto en el que se explica el trabajo. Y resulta muy difícil cuando de repente tú estás intentando hacer un trabajo que responde a un contexto determinado que es el del arte y luego de repente cuando generalmente en los departamentos de educación, etcétera, se pretende como simplificarlo para, que para mí es puro populismo, o sea, luego habla mucho de populismo y tal, pero esto es puro populismo, es decir, ah, no, tenemos que hablar a la gente como si fueran niños, como simplificarlo todo para que lo puedan comprender, digo, no, o sea, quiero decir que lo que propongo yo es una experiencia con todas sus complejidades y sus contradicciones y, pero absolutamente, o sea, quiero decir que yo, no sé, como surgió la exposición esta ha sido un poco de esa manera, o sea, que es como, bueno, a mí me proponen una cosa en unas condiciones determinadas de trabajo y yo las acepto a riesgo de, digamos, de, o sea, con muchos riesgos, porque al final, primero es una pieza que es experimental, o sea, que yo no la he probado nunca antes, o sea, que tiene siempre ese componente que para mí es importante porque si no tampoco la haría. Si supiera lo que va a resultar y se trata de generar como una especie de elemento como más o menos espectacular, pues es que es un tipo de trabajo que a mí no me interesa, o sea, para eso me quedo en mi casa trabajando lo que realmente me parece como más interesante o fructífero en términos de desarrollar una labor creativa y eso, o sea, si tiene algún interés para mí hacer una pieza de estas características con esta dimensión y tal, es que es una pequeña aventura, ¿no? O sea, como que hay, una aventura tiene que tener un riesgo, o sea, si no tienes riesgo no es una aventura, eso es turismo, que eso es algo que sucede hoy mucho, ¿no? Que la gente se piensa que se lo hace una aventura, o sea, todo el mundo quiere aventura, pero quiere una aventura segura, pagar para que todo sea bien seguro y bien confortable, y eso no es aventura, eso se llama turismo y es una cosa que lo considero que es una pequeña plaga de nuestra época. y es una pequeña plaga de nuestra época. Lo que vas aprendiendo con el tiempo es como a cómo sacarle partido a aquellos trabajos que en determinado momento parece que naufragan, ¿no? O sea, y tienes que, bueno, ir un poco a la deriva y ver a dónde te lleva aquello, ¿no? Pero sí, sí que me ha pasado, o sea, ha habido exposiciones que han sido muy jodidas, o sea, como que lo he pasado muy mal de verdad, o sea, porque te das cuenta de que aquello que habías planeado, proyectado y tal, pues no va hacia donde tú querías, ¿no? Hicimos un proyecto hace ya diez años, ¿no? En León, en Musac, con Chomin Badiola y yo Mikeleua, en el que lo planteamos un poco en esos términos, como era una exposición en la que todo se planteaba en términos de proceso, que tampoco me interesa mucho la parte esa como de reivindicar lo procesual, o sea, que tampoco es esa parte, o sea, yo realmente sí que creo en el resultado del arte, o sea, como que tiene que tener, para que realmente sea arte tiene que tener un resultado, o sea, no es que el proceso, ah, ya, con el proceso ya está, no. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando realizas determinados trabajos experimentales te da la posibilidad de llevar las cosas a un límite, y bueno, en este caso concreto lo llevas a un límite, pero encima era como que ya en el presupuesto de la exposición venía contemplado que determinadas cosas podían no funcionar, entonces, como que asumía, era como una estructura que asumía los fracasos como parte integrante del proyecto, ¿no? Y eso, claro, por una parte te libera bastante y por otra parte me permitió como arriesgar en cosas que, o sea, que es muy difícil, de hecho, por ejemplo, con el tema de estructuras neumáticas, que es lo que hay aquí ahora, experimenté en 40 días, que fue el tiempo que estuvimos trabajando en el museo, más de lo que he hecho casi después en los últimos 10 años, o sea, desde que trabajaba con Aconchi Estudio, de repente había unos, pues él tenía unos libros que para Aconchi, Vito Aconchi, habían sido muy influyentes en su trabajo, y a mí siempre se me había quedado marcado, sobre todo un libro que es como una especie de recopilación de proyectos de arquitectura neumática de la época así dorada, de los 60 y los 70, que se llama Pneumatic Structures, de Thomas Herzog, y ese libro, de repente, yo lo tenía ahí como que, pero como que parece siempre difícil de abordar, porque yo no tengo los medios, o sea, no tengo un estudio de este tamaño para poder ponerme a hacer cosas de este nivel, entonces, de repente, era poder tener un espacio de un museo para decir, bueno, vamos a probar en 40 días, o sea, todas las locuras que me puedan parecer más o menos factibles, y ver qué es lo que sucede, y efectivamente, en ese caso, hubo unas que, o sea, en general, el balance era como de más éxito, o sea, como que tuve más éxitos que fracasos en términos de los objetivos que me planteaba, y luego los resultados, pero hubo algunos que fueron como unos batacazos, pero impresionantes, o sea, cosas que pensaba que eran factibles, y luego fue un desastre que es muy, como muy, no sé, tiene algo como de traumático, ¿no?, cuando tú proyectas todo esto y de repente lo haces y dices, o sea, es un desastre absoluto, pero claro, era en ese marco en el que realmente sí que lo absorbía yo y lo asumía como parte del proyecto, o sea, que eran como las circunstancias, de alguna manera, ideales. No sé si siempre debía ser así, me imagino que no, pero ese fue como un momento bastante, interesante para todo esto. Sí, pero eso es algo que realmente es inherente del trabajo artístico, o sea, quiere decir que realmente el arte, lo que lo define, digamos, sería precisamente que es un espacio de investigación, ¿no?, entonces, eso a veces es difícil de entender hoy en día, sobre todo cuando lo que parece que prima es la cosa del resultado, ¿no?, parece como que, como si el artista fuera ahí como con una especie de idea o algo que quiere comunicar, yo no creo en la metáfora comunicativa, en toda la idea esa de la comunicación, como de emisor, receptor, me parece que es, o sea, absolutamente falso, o sea, es un esquema que, bueno, puede servir para explicar algunas cosas, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y, desde luego, lo que no tiene que ver, para mí, es con el arte, o sea, el arte como comunicación me parece la cosa más absurda, o sea, es como dice John Miquel, un amigo mío, dice, ¿qué te comunica una manzana cuando te la comes?, o sea, no te está comunicando absolutamente nada, es un acontecimiento, pues el arte es lo mismo, es un acontecimiento, es una experiencia que tú tienes, pero como es algo, pues tú tienes una experiencia y, de alguna manera, eso incide en una serie de memorias y de experiencias que tú has tenido, que es un flujo que se reconduce y que, pues bueno, tiene un tipo de, aprendes, aprendes algo, porque cualquier experiencia te enseña, pero esa idea del contenido, como si eso fuera un paquete en el cual tú ya de ahí sacas una serie de conclusiones, ¿no?, que tienen mucho que ver con nuestra cultura y con el logos, ¿no?, con lo que entendemos por conocimiento, que es algo como muy específico y, en realidad, muy instrumental, ¿no?, y el arte, pues va teniendo una cabida muy difícil dentro de esa estructura porque parece que se está radicalizando un poco en ese sentido, ¿no?, y con eso vuelvo a lo que estaba hablando al principio de toda la idea de lo didáctico, de la educación, o sea, un montón de, como de, no sé cómo decirlo, como de reflejos que tiene ahora nuestra sociedad, que me parecen absolutamente, yo creo que la educación en general, digamos, la educación reglada, ¿no?, que, digamos, ya es bastante evidente, ¿no?, o sea, en el fracaso que es total, ¿no?, y yo creo que todo el mundo, más o menos, que tiene un poco relación con el sistema educativo, se da cuenta de que algo falla, de que realmente parece que no somos capaces de entender bien qué es la educación y cómo plantearla, ¿no?, y de alguna forma el arte, a pesar de que, como cada vez tenemos un papel más marginal, en realidad, a nadie le importa, le da exactamente igual, pero sí es un poco, sufre todo este tipo de mecanismos que hay implantados hoy en día. Yo pertenezco a una generación que yo creo que lo que nos define, bueno, es discutible porque yo no soy historiador, pero creo que lo que nos definiría sería que si bien el concepto de performance se define en los años 60-70 y tiene como un carácter puramente político, es decir, como tiene que ver, bueno, para mí es una deriva iconoclasta del arte americano, esencialmente, en el que, en contra, digamos, de los mecanismos de representación tradicionales que estarían como sometidos a determinadas estructuras de poder, ellos plantean como la performance, como una posibilidad de interacción directa con la realidad, ¿no? O sea, sería como una especie de acción que el artista, en vez de representar, actuaría, ¿no? Entonces, la diferencia entre artes escénicas y la performance estaría precisamente en el carácter presencial en vez de represencial, ¿no? En vez de representar, tú presentas algo, ¿no? Y entonces, pero tenían esta especie de, 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 como ambición para mí y cuando, con Vito para mí era muy evidente, ¿no? Porque en ese nivel no nos llegábamos a entender nunca, ¿no? Para él realmente la performance era como, o fue en su día, porque yo creo que fueron como una sucesión de, de, de fracasos, ¿no? De darse cuenta de que, y por eso su deriva también hacia, primero, el, 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 las instalaciones, luego al arte público y, finalmente, la arquitectura, ¿no? Pero para ello suponía, como lo que se planteaban, es que los artistas, en vez de estar representando la realidad, que parece que está sometida precisamente a esos, eh, eh, estamentos como de poder ya preexistentes, lo que pretendían era, bueno, pues salir al mundo e interactuar con la realidad directamente. En mi generación eso, de alguna manera, ya no es posible, ¿no? Porque tenemos una posición más postmoderna, digamos, en ese sentido, y entendemos que, precisamente, la manera en la que se genera, en la que, o sea, que siempre hay formas de representación, que la presentación es un velo que tú, eh, al que sometes, una, digamos, la representación para, para que aparezca como algo, como parte de la realidad, ¿no? Es un, es un, es otro mecanismo de ejercicio del poder, ¿no? Entonces, lo integramos no tanto como, como, como ellos, de, en, en ese sentido, como supuestamente político, sino como una forma, como más amplia de, de, de generar signos. Y yo creo que eso es lo que define un poco a la generación de los que empezamos a trabajar como, mediados de los noventa en adelante, ¿no? Y no sé qué te iba a decir más al respecto, pero vamos, que, ah, sí, que, uniendo lo con los de los dibujos, lo de los dibujos, en realidad, eh, en términos más generales, a mí lo que me interesa, al final, es como, algo que tendría más que ver como con una, que se podría explicar quizás mejor desde otro, desde otro ámbito como el psicoanalítico, que tiene que ver con la cuestión del trazo, ¿no? Entonces, yo tampoco lo veo tan diferenciado, digamos, como lo performativo de, de, de otras formas de representación, como puede ser la pintura o el arte, o sea, en realidad, es una cuestión de trazo, ¿no? De algo real que sucede en un momento determinado que queda incorporado dentro del trabajo. Entonces, yo, digamos que transito de una cosa u otra y, en realidad, lo que a mí me interesa es muy parecido, o sea, es decir, aparte de hacer este tipo de cosas o los vídeos, quizás, que eran más conocidos al principio de mi carrera, mi práctica siempre se ha basado en el dibujo que tiene mucho que ver con el, con, con, con esta cuestión del trazo, ¿no? De algo que tiene como una realidad propia, que es aquello que es contingente, ¿no? Es el elemento contingente que aparece en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Entonces, lo puedes abordar de maneras diferentes. Obviamente, en, cuando, no sé, a veces me resulta difícil de explicar exactamente por qué embarco en este tipo de proyectos, o sea, decir, por qué me meto en esto cuando podría estar trabajando en unas condiciones como más cómodas para mí, pero parece que hubiera algo como de, precisamente, de lo contingente que aparece cuando, de repente, te embarcas en este tipo de aventuras que a mí me interesa, ¿no? O sea, como hay algo de reto y tal que me interesa y con el que acabo como recayendo, ¿no? A veces digo, bueno, no sé, debería de, no sé, centrarme en otro tipo de investigación en la que realmente tenga, digamos, los elementos del laboratorio más acotados, ¿no? Que no sea esto de estar continuamente respondiendo a circunstancias contingentes, ¿no? Pero hay algo que parece que es como interesante para mí, o sea, como hay algo de, no sé, quizás, sí, de expandir el marco, no sé. Aunque esas teorías del marco expandido y tal también me parecen una filfa, o sea, que decir, que tampoco me las creo del todo, me parece todo muy... normalmente responden más a las necesidades de las instituciones que realmente a la propia investigación del artista, sobre todo en los últimos años, ¿no? No lo digo que en un momento determinado, o sea, hay proyectos que para mí son como de los años 60 o 70, que para mí son como referencias continuas, ¿no? Que no hubiera como una, como eso, como un interés y una ambición genuina de querer estar o habitar en espacios diferentes, pero que ahora ya se han convertido como en coletillas en las que de repente podemos, no sé, como a las que podemos recurrir, y me incluyo, quiero decir que siempre soy sospecho de exactamente por qué hago, o sea, por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, y que realmente es muy difícil de, 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 como de percibir exactamente, o sea, en el momento en el que estás trabajando es difícil como saber si estás tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Muchas veces son eso, recursos que tienes que responden a otras, a otras cuestiones, ¿no? Cuando empecé a trabajar con, hice una maqueta y empecé a trabajar con ella, apareció en las columnas, que luego, además, en la realidad propia de la exposición se han convertido en otra cosa diferente, o sea, quiere decir que no proyectaba yo que iban a tener como semejante importancia o presencia en la instalación, o sea, para mí era más como una cosa puramente estructural en términos casi físicos, ¿no? De algo dije, ah, pues, si abrazo las columnas, ahí se va a generar otra cosa, ¿no? Como, como era casi la idea de, de simplificar, digamos, la escultura y hacerla como, utilizar elementos que ya existentes en la sala para hacer algo todavía más simple, ¿no? De lo que había hecho anteriormente con estructuras neumáticas, que en principio siempre abordo como formas muy simples, ¿no? Como tubos, o sea, tubos que además ni siquiera están acabados, digamos, tridimensionalmente, o sea, aparte de unos elementos que son absolutamente planos, ¿no? Como una bolsa de patatas fritas que se hincha y ya está, o sea, y luego lo voy como acomodando a diferentes circunstancias o con otros elementos para generar una geometría o algo que me pueda parecer interesante. Pero, o sea, no me interesa la parte como del diseño, como lo, o sea, en arquitectura, por ejemplo, con las estructuras neumáticas se tiende más al diseño, es decir, es una forma que pensan y se generan unos patrones, que no es relativamente sencillo, generan unos patrones, se corta el tejido o lo que fuera y se da esa forma que responde, digamos, a ese diseño que has hecho anteriormente, ¿no? En el arte se ha utilizado de una manera más, digamos, salvaje, o sea, es decir, como, bueno, el ejemplo típico es Ant Farm, ¿no? Los, los, el grupo este norteamericano que hacían cosas así de alguna manera más procesuales en el que se amoldaban un poco a las, a la economía, digamos, de medios que parecía que era más adecuada para el tipo de cosas que estaban ellos planeando, ¿no? O sea, como que hacían cosas como de una dimensión bastante grande pero con una economía de medios absoluta porque me imagino que además no tendrían un duro, lo harían ahí con dos pesetas, todo con ventiladores reciclados y cinta adhesiva y, vamos, lo hacían así como muy sencillo. Pero, sí, o sea, en realidad a mí me interesa más la otra parte, ¿no? Y, curiosamente, si bien los proyectos que hago sí que tienden a tener una escala arquitectónica, tampoco, o sea, acabo de realizar una exposición en relación a la arquitectura, ¿no? En relación al trabajo de Miguel Fisac y continuamente, o sea, aparece esta cuestión de mi relación con la arquitectura, pero tampoco tengo la sensación de que yo no lo sé, o sea, como que no creo que, no tengo un especial vínculo con la arquitectura más que cualquier otra persona, hay que decir que me interesa la arquitectura y, pero no sé si mi trabajo, o sea, yo creo que genealógicamente estamos vinculados a la escultura a pesar de que luego tengas a escala, ¿no? Pero en procedimientos y, sobre todo, en la economía de medios, tienen mucho más que ver con la escultura que con la arquitectura, es decir, como a mí, quizás esa sería un poco la clave, ¿no? O sea, un arquitecto realmente tiene que primero responder a un tipo de demanda, ¿no? Que vendría en forma de un programa y luego responde a otra economía completamente diferente, o sea, en el que no solamente él está involucrado como creador, sino hay muchos otros agentes que son los constructores, los, ¿cómo se llaman? Los developers, los tal, entonces, a ver, me parece, o sea, me parece perfecto y igual de, o sea, pero es un ámbito muy diferente, ¿no? Entonces, a mí lo que me obliga de alguna manera cuando, si tengo que abordar, digamos, una escala arquitectónica es como hacerlo desde una economía que responde a la del arte y no a la de la arquitectura, ¿no? Para mí eso es muy importante porque, digamos que las decisiones, o sea, a mí me parece como que lo que determina de alguna manera el sentido de un trabajo tiene que ver con las decisiones éticas que tú vas tomando, lo mismo en una hoja de papel que en una escultura de este tipo, pero tú tienes que ir tomando unas decisiones que es de tipo ético que realmente te las tienes que inventar, como la ética, o sea, no es algo que viene, no es una cosa que te viene impuesta, sino tú tienes que decidir por qué, ¿no? Y le tienes que dar un sentido. Y entonces esas cuestiones a mí me resultan bastante importantes, ¿no? O sea, recientemente pensando en ellos, y yo creo que tiene mucho que ver también, igual también con los colegas más cercanos también comparto eso, ¿no? Que venimos todos como de clase trabajadora y muchas veces son el tipo de decisiones que tomas como respondiendo a esa ética, ¿no? Que tiene que ver con la ética del trabajo, ¿no? Como que las maneras en que se produce la obra, de alguna manera para nosotros le da sentido, ¿no? Es significante, ¿no? Le da sentido al trabajo. Entonces, el hecho de que esté sujeto de una manera, el hecho de que sea un tipo de material, el hecho de que todas esas cuestiones que responden a una economía de medios, para mí son lo que le da realmente sentido al trabajo. Entonces, ¿cuál es la relación que está a veces con el público? En el que hoy en día, de repente, yo creo que por el crecimiento exponencial de las instituciones artísticas, porque, claro, estamos hablando de lo que en 20 años ha pasado de los museos ser, digamos, una especie de contenedor, como de receptor, de aquello que tenía más que ver con el comercio del arte, con algo, con un ámbito como burgués y tal, y que de alguna manera se iba como incorporando, pero había esa idea como de la cultura como una especie de legado que preservaba de alguna manera y cada vez más, en los últimos 20 años sobre todo, digamos que las instituciones artísticas han entendido ese papel como que tienen como de agente dentro del arte. Es como si hubieran adquirido conciencia de ellas mismas. Entonces, cada vez tienen más como esta especie de agencia que se otorgan, como de opinar o de responder, pero que en realidad responden a una serie de parámetros que no tienen mucho que ver con el arte, sino que tienen que ver con cuestiones sociales en las que se encertan estas instituciones, que son los museos que para mí, la verdad, parecen muy poco interesantes. O sea, tiene que ver más con eso, las instituciones bajo las cuales están auspiciadas, los ayuntamientos políticos, todas esas cuestiones, que de repente parece que tienen una agencia en decidir qué es lo que tiene que ser y qué es lo que no tiene que ser, y de hecho, vamos, las políticas culturales en este país, desgraciadamente, realmente son bastante deficientes a causa de esto, porque está opinando gente que realmente jamás ha tenido interés en este ámbito, no lo ha tenido nunca, y de repente se creen que ellos tienen, no sé, como que se ven con la autoridad y con la responsabilidad de tener que opinar al respecto cuando dicen, bueno, o sea, no sé, también quizás el mundo del arte debería de plantearse en algún momento, o sea, el mundo del arte, digamos que la comunidad artística debería de plantearse a ver en qué momento nos tenemos que plantar ya de una vez y decir, bueno, vale, ustedes hagan esto, pero no cuenten con nosotros, o sea, porque realmente no vamos a la contra en muchas ocasiones. Claro, el problema que tenemos los artistas que, o sea, claro, yo me veo muy heredero del arte moderno y en realidad como el arte moderno y las vanguardias, de alguna manera, yo creo que casi esencialmente lo que se han caracterizado ha sido precisamente en poner en cuestión continuamente la relación entre la obra de arte y el espectador, es decir, eso es como casi la característica, entonces, esta situación, digamos, esta cosa de cuando haces cosas así, digamos, la dificultad que es para el público general que no tiene educación artística porque no está implementada, es básicamente cero la educación artística y si la hay encima va a ser bastante, digamos, yo encuentro que está muy desorientada y vamos, en una dirección que no tiene para mí mucho que ver con las cuestiones más importantes y más interesantes del arte contemporáneo, el problema que tienes es que realmente, claro, tú siempre pones en cuestión, que a mí es lo que me pone, digamos, cachondo, ¿no? Cuando voy a ver una exposición, a mí lo que me gusta es cuando de repente, como espectador, aquello que estás mirando te cuestiona, ¿no? O sea, y te quedas como que dices, bueno, o sea, como que no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Ese sabe, ese, cuando pierdes el suelo, cuando pierdes es como dices, guau, aquí hay algo, ¿no? Claro, eso con el público general que además se les inculca que ellos tienen eso, precisamente que ir allí a adquirir un tipo de contenido, les pone muy nerviosos porque, bueno, la imagen que yo siempre pongo es como el tipo mirando al extintor de incendios pensando que es una obra de arte y realmente es terrible, ¿no? Porque tú piensas en una persona y no sabe si está mirando el extintor o está mirando una escultura o lo que sea, ¿no? Y entonces es una situación que entiendo que tiene cierta violencia, ¿no? Para el espectador y que además reaccionan hasta cierto punto, lógicamente, con cierta, digamos, sospecha y con cierta agresividad respecto de este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego esto viene siendo sustituido por esa cosa más, por esas, digamos, formas del arte más amables que responden más a esa especie de intereses o de cuestiones, de tópicos, pero que en realidad, vamos, a mí me parece que es todo mentira. Pero, claro, entonces es difícil para nosotros seguir haciendo nuestra actividad cuando realmente tienes claro que ese es tu ámbito de investigación, ¿no? Es como si de repente un psicólogo o un analista tuviera que responder, digamos, meramente a la complacencia de su paciente, ¿no? Es decir, como, bueno, o sea, tenemos que entender cuáles son las condiciones en las que sucede esta relación, ¿no? O sea, habría que definirlo. Y desgraciadamente eso, pues es cada vez, lo encuentro cada vez más difícil, ¿eh? Porque pienso que había mucha más receptividad hace un tiempo hacia las formas de arte contemporáneo, hace 30, 40, 50 años de lo que están hoy. O sea, tú casi apenas ves como, digamos, formas de colaboración entre la actividad artística y las instituciones. O sea, son como, ahora mismo es casi inexistente, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación que podía haber antes cuando se hacían determinadas obras públicas en las que se integraban obras de arte, etc., pues era una relación más o menos natural, ¿no? Que ahora cuando sucede realmente es algo extraño, que responde a intereses extraños, como de, no sé, de eso, de complacer a la gente, al público, ha sido de una manera muy populista. Entonces, pues claro, es un reto, pero bueno, hasta cierto punto yo lo asumo como un poco una batalla perdida. O sea, que es algo que yo lo seguiré haciendo de esta manera mientras pueda y si no, pues me desplaceré a otro ámbito. Pero es la parte, o sea, es el ámbito de trabajo que a mí me interesa. No creo que, a mí el arte no me interesa como realmente en función de las condiciones específicas que tenga en un momento determinado. Hay algo como intrínseco del arte que a mí me interesa como forma de conocimiento, ¿entiendes? O sea, es como, no sé, como si pensaras que un filósofo tiene que desarrollar una teoría en función de aquellas condiciones que se da en un momento determinado en un lugar. O sea, obviamente es algo que tú contemplas a la hora de reflexionar pero no te sometes, o sea, no tendría ningún sentido. Precisamente el objetivo sería ser capaz de dilucidar más allá de aquello que es más inmediato, que parece como más obvio. El dispositivo de exposición realmente para mí no deja de ser algo como aquí, es algo contingente, es algo con lo que te encuentras y que, pero, o sea, yo lo veo un poco al revés. O sea, yo no es tanto como que, no lo veo tanto como una crítica, o sea, como la cuestión de la crítica institucional, ¿no? Que obviamente soy heredero de esa generación, ¿no? De esa época y, de hecho, estoy referenciando muchas cuestiones que tienen que ver con la crítica institucional, pero, sin embargo, precisamente yo creo que mi generación, o sea, lo que se plantea es la posibilidad, no tanto de hacer la crítica, sino de ver una oportunidad o una opción, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, pensar que ese tipo de cuestiones, cuando hablas de determinados artistas que de repente piensan como cómo tienen que ser las condiciones adecuadas para un espacio expositivo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, pues la verdad que se han lucido con poner todo rejilla en la parte de abajo, pero lo que yo intento hacer no es tanto como pensar, a ver, cómo debería ser una sala o cómo reaccione yo, sino decir, ¿qué oportunidad me ofrece esto? Yo lo que veo son oportunidades, digo, wow, hay una rejilla o hay un sistema de ventilación o hay unas columnas o... Pues para mí es una oportunidad, realmente, no es... O sea, no lo veo nunca como una necesidad... No es una crítica, o sea, no tengo ninguna necesidad de criticarlo, a mí me parece bien. Cuando de repente hay una realidad en el lugar en el que estás exponiendo, lo que intento hacer es como adaptarme un poco a esa realidad y utilizarla, o sea, no adaptarme en términos de someterme, sino de realmente utilizarla como parte integrante del trabajo. Y en ese sentido no me identifico con eso, con la crítica, ¿no? Con ese carácter como crítico, que luego a mí me parece muy bien lo que interpreten después de lo que yo realizo, pero en el trabajo en sí mismo soy más bien colaborador, o sea, como que digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer en ese contexto? A todos los niveles, ¿eh? Porque luego también podría dedicarme a... O sea, ahora puedo decir una serie de cosas en relación a las instituciones, no considero que es mi papel como artista realmente hacerlas explícitas. O sea, el trabajo de arte para mí no tiene nada que ver con explicitar esas cuestiones. O sea, o formar parte integrante estructural del trabajo, o si no, digamos que decir, o sea, que el artista pretenda tener esa dimensión discursiva, me parece falso, para empezar, me parece falso. Me parece que eso no es así, o sea, que eso es una cosa añadida que, bueno, puede ser interesante como reflexionar al respecto, pero a mí lo que me interesa realmente es la realidad material, plástica, estética, más inmediata. O sea, lo que a mí me ha llevado al arte ha sido eso. Entonces, lo otro, pues me parece que, bueno, no sé, que... Bueno, es complejo, ¿eh? La relación que puede haber entre, digamos, los diferentes niveles en las que es simbólica, cómo se inserta simbólicamente el arte en la sociedad, ¿no? Y sí que son cosas que se pueden investigar. Pero en principio, o sea, no... Yo no confundo, o no confundiría como la esencia, la materia del arte en sí misma, qué es con lo que tú estás trabajando. Bueno, la verdad que me cuesta mucho como poner título a las cosas, no sé exactamente por qué, pero es una dificultad personal. Entonces, bueno, estaba esa relación con una obra del grupo Asco y tal. O sea, que en realidad, yo llevo trabajando mucho tiempo con estructuras neumáticas, pero vi una pieza de ellos en las que simplemente extienden un plástico y como esa simplicidad me resultó muy sugerente, ¿no? Y tenía esa imagen para otra cosa que iba a hacer realmente. Iba a ser una cosa diferente, pero bueno, en muchos aspectos parecida, ¿no? Y lo tenía como referencia, entonces, era una cosa muy sencilla, simplemente... O sea, me interesaba ese carácter como de onda, ¿no? Claro, en inglés es más ambiguo porque si utilizas Wave puede ser una onda o puede ser una ola, ¿no? Entonces, al final, acabé como... me interesaba eso, como el concepto de Wave, como algo que es simplemente un... como un movimiento, ¿no? Un deslizamiento, un ciclo, ¿no? Pero, de repente, me parecía que estaba bien, o sea, por algo personal, como de la vivencia de las olas cuando estás en el mar y ese carácter como de... ¿Cómo diría yo? Como hay algo... esa sensación que te producen que es sobrecogedora, ¿no? Entonces, era como un objetivo para mí, hacer algo como un movimiento, una onda que fuera sobrecogedora, ¿no? Entonces, iba por ahí el tema del título. Pero luego, claro, tenía otro título que era Cochrane, que lo he puesto en el cartel, pero que no es el título porque no me apetecía como ese tono así como... como un poco sensacionalista o tal, de hacer algo un poco para escandalizar, ¿no? Que, bueno, pues Cochrane, si no lo sabes, pues es el anillo ese, que sería un anillo, porque para mí esta exposición lo que tiene de particular es precisamente que es como un cilindro, un anillo abrazando las columnas. Entonces, estaba el tema del anillo y hay muchas cuestiones, o sea, como muchas cosas de mi trabajo que tienen que ver... O sea, por lo menos yo lo identifico de esa manera con lo orgánico como muy directamente asociado a la sexualidad, ¿no? Como algo, las formas del cuerpo, cuestiones que automáticamente identificamos como con formas de la sexualidad, ¿no? Que para mí tienen mucho que ver con determinadas cualidades plásticas de lo orgánico, ¿no? Como la tensión superficial, o sea, los volúmenes, como la relación entre los vanos y los huecos, esas cosas. Claro, siempre suelo hablar de las formas neumáticas y tal como estructuralmente, es como la esencia del orgánico, ¿no? Porque todos los órganos u organismos son básicamente membranas con orificios, ¿no? Que esto ya para mí inmediatamente me alude a la sexualidad, ¿no? Nosotros mismos somos membranas y orificios, o sea, la piel es una membrana y las zonas erógenas son los orificios, ¿no? Porque son dos lugares limítrofes que realmente determinan como el límite del sujeto, ¿no? Y entonces, en relación a las relaciones intersubjetivas, ¿no? Que son las sexuales, es el lugar en el que se cuestiona realmente dónde está un sujeto y dónde está el otro, ¿no? Esa tiene ese carácter como abyecto y a la vez excitante, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Las dos cosas mezcladas. Y para mí todo el tema de las membranas y de las membranas en general tiene mucho... Y luego, plásticamente, aparecen ya, o sea, para mí son eróticas en ese sentido, que tienen unas formas que aluden mucho a las formas sexuales, al erotismo y esas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.